¡Tiene la ventana! ¡WASA! Che, Spavni, escuchaste esta. Yo... ¡Así es! Nuestro doblaje argentino del increíble Circo Digital llegó a la meta de una vista, La pegó tanto recontra reviendes que más de fanoops ha decidido hacer doblaje argentino de toda la serie. ¿Y en argentino o paroja? ¡Cérralo! Esto nunca fue una paroja. Por lo que se ve, bebé, no fuiste capaz de entender lo que hicimos. Aunque la mayoría lo reentendió, a eso lo revancamos, che. ¡Pero mirá esos comentarios! ¿Qué? ¿Pero quién p*** un desastro? El mejor protagonista de todos. ¡Pero le hablás de nana y se pone reje de...! ¿Nana? ¡Pero eso nos chupá! Queremos anunciar de que Matt y FanDub va a doblar todas las aventuras que vos y los chiflados van a tener que vivir. Como acá, en Palermo. O Kinger con un chumbo. O Jacques agarrando la pala. Pero qué grande sacando el país adelante, che. O acá en la bomboneta... ¡No pará, que se ofenden los bosteros! ¡Hola, Kane! Así te coj***. ¿Pero qué hice? Me re gustaría participar en los próximos doblajes. ¿Cómo puedo hacer para audicionar? Ah, ¿vos querés mandar tu audición? ¡Ay, sí, sí, amigo! ¡Ah, me resquíribi! ¡Hablando de doblaje! ¡Vamos a necesitar tu ayuda! Porque van a haber nuevos diálogos de nuevos personajes como... Con tantos nuevos personajes vamos a necesitar muchísimos extras. Todos peleando y audicionando para ver quién queda en este circo de los j*****. Ah, Kane, ¿no es un doblaje de la salada? Ah, está bien. ¡Eh! ¡Quedé re en una! ¿Qué pasó? Dije que... ¿Podemos mandar audiciones para los nuevos personajes? Todas sus audiciones las pueden mandar al server Polita de Discord. Las pueden mandar directamente al mensaje directo de Fede de Polita en sus redes. ¡Guau! Entonces voy a mandar mi audición re canchera para ver si quedo como Bubble. ¡Girosaurio es Bubble! ¡Y Astrito es Pumni! ¡Y no nos olvidemos que... ¡Yo soy Kane! Ustedes van a entrar al servidor Polita, link en la descripción. Van al canal de FanDubz Doblajes y ahí pueden enviar sus audiciones. ¡Pueden también mandar sus audiciones para el resto de los proyectos que estamos armando! Como Gelúa, Vos, Tangarompa, entre otros. Si no querés que nadie vea tu audición, podés enviármelos por mensaje directo. ¡No importa cuándo! ¡Veas esto! ¡Las audiciones siguen abiertas, che! ¡Los espero para divertirnos y cazar talentos! Eso es todo que tengo para decir, che. ¡No vivo en di...